El gato es hijo de la chingada, se casó y abrincó la raya, está bien que era su gato, pero que el sol todo se lo pasó. Boca yo te amo, siempre te sigo a todos lados, de corazón ponga más huevo, porque a Boca lo queremos. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé. Tengo mucha hambre, yo todo el tiempo tengo hambre. Lo que te queda es el lupro ociado, el chorcito cortito de más. Bebé, bebé, bebé. Te amo Colombia y te agradezco que seas mi novia, por rentar tu territorio, pa' seguir marcando historia. Bebé, mi banda se mochichigan. Llegó el sexy man, el que mató a superman. Saben que soy el galán de todas sus chicas, con los pumillos quieren estar. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, ciérralo. ¡Gracias! Saludos. Gracias por ver el video.